¿Y cómo vas? ¡Pah! ¡Efectacular! ¡Me parece que soy muy bueno! Los Artistonautas La iniciativa surge por una inquietud para promover la realización, la producción de contenidos para niños de calidad desde la televisión pública. Y eso acompañado a la necesidad de establecer un vínculo y un diálogo directo con productores independientes de forma democrática. En verdad El Llamado era una serie sobre pintura uruguaya que hablara sobre nueve cuadros uruguayos, de nueve pintores distintos. Tratamos de que fueran representativos de lo que es la historia del arte uruguaya, que recogiera distintas etapas históricas, que también fuera un reflejo fiel de lo que son las diversidades de corrientes que ha tenido nuestra pintura. Y era una manera de difundir ciertos maestros que nos parecía fantástica, porque nosotros también trabajamos con muchos niños en sala. Y esto es otra forma, pero también es una forma de explicar algunos aspectos artísticos. Bien, se presentaron 25 proyectos en total durante un mes y medio que estuvo abierta la convocatoria. Y bueno, hicimos la selección o la decisión con el Museo Nacional de Artes Visuales, la asesoría de programación del canal y la dirección de Televisión Nacional. De allí se seleccionó un proyecto que nos interesó principalmente por su creatividad, por su calidad y por su equipo técnico y artístico. Felipe y Sabrina son dos niños que viven en un barrio de las afueras de Montevideo, que todas las tardes se juntan a jugar en el galpón de Felipe y tienen una nave fantástica ahí que hicieron con cartones y materiales reciclados. Y se imaginan con un libro que tienen de arte, que lo usan como si fuera un GPS, que viajan adentro de las pinturas. ¡Basta de fútbol, Felipe! ¡No te aguanto más! Vamos a cambiar de tema. ¿Te gusta Barcelona? Tengo una idea. ¿Y si vamos en la nave a ver una pintura de la ciudad? ¡Mirá! La catalana, de Rafael Barradas. Sabrina es como... me tendría a ser parecida a Lisa Simpson. Es como la niña así, media nerd, que hace las preguntas que hay que hacer y que sabe mucho y que... Y Felipe, por otro lado, es cualquiera, rompe todo, siempre está en otra. Felipe es un niño como muy travieso y como muy boidizo, ocurrente. Bueno, también, si tenés mucho en nosotros, en los guiones, en los guiones, en los guiones los queríamos nosotros. Y también usábamos como muchas frases y muchos chistes y muchas cosas que diríamos nosotros entre nosotros. Como par nos pasa pila y estamos hablando de cualquier cosa en la vida real y decimos cosas de los guiones y las decimos con las vocecitas. Las volvemos a repetir con las vocecitas de los personajes. ¡Rafael Barradas! Sí, sí, el mismo. ¿Y ustedes? Vinimos a verlo para que nos cuente sobre su pintura, la catalana. Yo en este proyecto me imagino un niño que vea un par que probablemente genera sus propias inquietudes a un artista que a través del tiempo aparece contestándole qué es lo que soñamos todos. Yo también sueño que un artista me contesta y ya no está. Pero, ¿cómo haces para pintar ese ruido de las ciudades? Es muy fácil. Es muy fácil. Escuchen. No se trata de la obra, pero se habla también del pintor y de cosas aparte, de los amigos del pintor, de cuáles eran las influencias, de qué cosas dejaron para otros pintores que vinieron después. Buscamos que los niños se sientan como cercanos a esas pinturas, que no sea como la obra está dentro del museo y es algo que solo ahí se puede ver, sino que es como un lenguaje que todos pueden digerir. No. 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 No.